Sobrina, ven para acá Ya me dijo tu mamá que le hablaron de la escuela Que porque le dijiste a una compañerita perra desgraciada Estoy orgullosa de ti, no te dejes Ah, ¿te gustan los huevos? Sí tía, ¿por qué? Mira, cuando yo te diga, los lanzas a la casa amarilla de allá Perro desgraciado, me volviste a poner el cuerno ¿Lista? Dije, es que no la puedes estar regañando así No me digas cómo criar a mi hija, ni siquiera tienes hijos ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? No la escuches, Lucifer Ok, dos por dos Cuatro Muy bien Dos por tres Seis Muy bien Dos por cuatro Ocho Bien Estímulo positivo ¿Ya ves cómo conmigo se aprende? Sobrina Reprobé matemáticas, tía No te preocupes ¿Cuándo has escuchado a alguien que vaya a una tienda Me da la raíz cuadrada de nueve en tomates? Sobrina, no te preocupes Treme ese examen, yo te lo firmo ¿Segura, tía? No le digas nada a tu mamá, que anda menopáusica No, yo hablo con ella, tú vete, yo hablo con ella Ya me dijo tu mamá que te vas a tatuar, ¿eh? ¿Cómo te atreves? Vas a parecer carcelera Que te vas a tatuar, yo también quiero No, yo No, yo no No, yo no